Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. En este segmento semanal les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico, pero también de interés y relevancia actual. En este episodio de los clásicos de esta semana patrocinado por Café Selecto, les presentamos la entrevista a la periodista mexicana Carmen Aristegui, que llegó a Nicaragua en 2015, en el aniversario número 15 del programa Esta Semana. Aristegui, reconocida en América Latina como una de las periodistas más influyentes, describe en esta entrevista a nuestro programa como uno de los espacios de América Latina mejor consolidados. Durante este encuentro con Carlos Fernando Chamorro, habla de varios temas sobre los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa en México, los riesgos que implica el ejercicio del periodismo en ese país y el duopolio mediático en Nicaragua y en México y sus negativas consecuencias en la sociedad. Veamos a continuación la primera de dos partes de esa entrevista a Carmen Aristegui a su llegada a Nicaragua hace cuatro años. Bienvenida a Nicaragua, Carmen, y gracias por alentarnos a hacer buen periodismo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, Carlos Fernando. Para mí es un gran honor estar aquí. Estoy muy feliz de esta visita a Nicaragua, muy contenta de estar en este auditorio con ustedes. Y desde luego sumándome a este festejo, a este festejo que es un reconocimiento a un espacio de comunicación que ha construido Carlos Fernando a lo largo de los últimos años, más de 15, como has dicho, de manera independiente, con una presencia pública fundamental y contribuyendo al debate y a la investigación y a la tarea periodística a lo largo de estos lustros. Carlos Fernando Chamorro, como todos sabemos, es no sólo un gran periodista en Nicaragua, sino uno de los periodistas referenciales en América Latina, un hombre que ha logrado construir un prestigio propio, una presencia pública de enorme importancia. Ha construido una identidad propia muy vigorosa, de la mano de ser parte de una de las familias históricas más importantes de este país y, por supuesto, fundamentales en la historia de América Latina, hijo de los dos grandes personajes, doña Violeta y el doctor Chamorro, que no seré yo quien les cuente el alcance precisamente de esta integración biográfica que forma parte de tu existencia. Me sumo, pues, a esta celebración y digo que esta semana es, desde luego, uno de los espacios de América Latina mejor consolidados, uno de los espacios en donde se ven pasar personajes y situaciones que van contribuyendo al entendimiento de Nicaragua y al entendimiento de la región. Así que, pues, un aplauso para Carlos Fernando Chamorro y su equipo en este aniversario que celebramos. Gracias, Carmen. Empecemos con la noticia del momento en México, el tema que abordaste anoche en CNN, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos que fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entiendo que invitada o avalada por la Presidencia de México. Ahora este informe desmiente la tesis oficial de la Procuraduría de que los cadáveres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa fueron incinerados en un basurero. ¿Qué implicaciones tiene este informe en la búsqueda de la verdad y la eventual impartición de justicia en México? ¿Qué retos le plantea al periodismo mexicano? Bueno, todos. Carlos Fernando, el caso Ayotzinapa que ha sacudido, desde luego, a la opinión pública nacional y también internacional por la ferocidad con la que se atacaron a estos jóvenes normalistas, jóvenes, muchachitos, estudiantes de la normal de Ayotzinapa que fueron desaparecidos y que, desde luego, nos preguntamos exactamente qué pasó con ellos. Las implicaciones son enormes en muchos sentidos. Una implicación fundamental que conversábamos tú y yo el día de hoy que nos encontramos tiene que ver con la presencia internacional. Para países como México, para países como Guatemala, que hoy también se convierte en un punto de referencia obligado, ¿qué significa que un país ceda una parte de su soberanía, digamoslo así, ceda una parte de la operación de su estructura de justicia como lo hizo Guatemala con la CICIG y que esa apertura de una ventana haya dado la vuelta de tal manera que tengamos hoy a un presidente, expresidente ya en la parte final de su mandato como Otto Pérez Molina, en la cárcel, a unos días como fue de la propia elección presidencial. Un hecho que sólo es imaginable a partir de la intervención de un órgano internacional que de forma independiente colaboró para colocar esta investigación de alto nivel en materia de combate a la corrupción. Así como en Guatemala el componente internacional está significando cosas profundas, en el caso de México, con el tema que planteas, el componente internacional es el que está dándole la vuelta precisamente a un caso emblemático como el de estos chicos que, según la versión oficial, fueron capturados, fueron asesinados e incinerados en un basurero en una localidad llamada Cocula, en este estado de guerrero de la República Mexicana. La crisis profunda de credibilidad en las instituciones mexicanas, como ocurrió haciendo el parangón obligado en este momento en Guatemala, hizo necesario, obligado, abrir la puerta a la presencia de un grupo de expertos independientes que fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a colaborar con México para desarrollar una investigación de este calado. Ante la incredulidad de la sociedad mexicana, ante el horror causado por las informaciones de estos jóvenes que habrían sido calcinados en esa inmensa hoguera imaginaria para cualquiera en un basurero de Cocula, pues hubo necesidad de recurrir, hubo la obligación, en pocas palabras, de recurrir a esa instancia internacional. Los desafíos son enormes, desde luego para la justicia, desde luego para la sociedad mexicana, para los periodistas, y hoy el presidente de México está obligado a tomar esto como la necesidad de darle un vuelco a una investigación que fue presentada como una verdad histórica. Con ese término, el hoy ex procurador Murillo Karam le dijo a la sociedad mexicana que era indubitable que esos muchachos habían sido quemados con neumáticos y con madera en un basurero de Cocula. Hoy sabemos, a raíz de la investigación de los cinco expertos internacionales de alto nivel, hoy sabemos que es imposible que lo que nos dijeron como verdad oficial e histórica haya ocurrido. Para que los cuerpos de 43 muchachos hayan sido desaparecidos o transformados en cenizas, tuvo que haberse ocupado una cantidad de neumáticos y de madera de tal nivel que hubiera ocasionado un incendio forestal de enormes proporciones que no ocurrió. Un experto de origen peruano, con estudios en Berkeley, con presencia actualmente en una universidad de Austria y con todo un currículum especializado en fuegos e incendios y cuestiones de esta naturaleza, vino a decirle a los expertos internacionales y ellos a nosotros que tal cosa no pudo haber ocurrido en términos científicos. Carmen, pero ¿qué dice la investigación en relación con el móvil del crimen o la razón por la cual fueron desaparecidos? Originalmente la hipótesis oficial habla de la intervención de una banda criminal local, el Grupo Guerreros Unidos, asociados al exalcalde de Iguala. Esto no está siendo disputado. Ahora se habla de posible tráfico de heroína y de conexiones a otros niveles del Estado. Esa parte de la historia no necesariamente es excluyente con lo que se perfila a raíz de la investigación de los expertos internacionales como una nueva hipótesis que tiene que ver con un quinto autobús que nunca fue reportado en la investigación y que aquí me detengo porque la crudeza del informe de los expertos internacionales nos habla o de que hay una inmensa incompetencia en las autoridades investigativas mexicanas o hay una enorme colusión o a lo mejor las dos cosas. Entre unos y otros los responsables de la investigación no han podido explicar, por ejemplo, por qué demonios en el expediente y en la investigación nunca se reportó lo que hoy los expertos nos dicen que existió, que es un quinto autobús que habían tomado los estudiantes de esta normal rural que en una práctica común, que no se discute mucho porque ha sido histórica, los jóvenes de esta normal cuando tenían algún tipo de actividad, han tenido actividades diversas, pues toman, algunos dicen secuestran, digamos toman autobuses para poder trasladarse a diferentes lugares. Esa práctica es relativamente reconocida y no era tan atípico que los chicos tomaran esos autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, que ese era su propósito, para participar en la conmemoración del 2 de octubre, la matanza del 2 de octubre de 1968, año tras año se conmemora en la capital del país y estos chicos querían participar en esa actividad cívico-política y habían tomado esos autobuses para trasladarse a la Ciudad de México. Una hipótesis que se asoma tiene que ver con que estos chicos, por alguna razón decidieron ir a Iguala a tomar los autobuses en Iguala y trasladarse a la Ciudad de México. La hipótesis que surge ahora con fuerza tiene que ver con que hay un autobús que no fue registrado en la investigación, que también fue tomado por los estudiantes y que podría formar parte de los autobuses que, según la investigación hecha por estos expertos, son usados por el narcotráfico para trasladar heroína de Iguala a Chicago. Hay una referencia de investigaciones en Estados Unidos que habla de que hay traslado de estupefacientes de ese lugar a Chicago y probablemente los chicos tomaron un autobús equivocado, un autobús que pudo haber formado parte de esta estructura. Lo grave del asunto, bueno, una parte de la gravedad del asunto, tiene que ver con por qué las autoridades que investigan omitieron información, por qué un sistema de comunicación como el llamado C4, en donde las policías municipales, ministeriales, estatales y federales y militares se comunican en situación de emergencia, estuvo funcionando durante todo el tiempo, hubo momentos de comunicación entre las autoridades y de silencio, comunicación y silencio en Ensocat. Algo pasó entre las autoridades de todos los niveles en esta situación donde los chicos se convirtieron en una situación, bien a bien, no se sabe de qué tipo, pero relacionada probablemente con este tipo de redes de colusión, de autoridades con el narcotráfico, y se convirtieron en algo que había que deshacerse de ellos. Por eso el ataque fue tan brutal, fue en increchendo y algo y una conducta repetida mil veces a lo largo de los años de tomar autobuses, desde luego no podría justificar jamás una agresión de estas dimensiones. ¿Qué móvil hubo detrás? Pues todo se acerca a pensar que los chicos se atravesaron en el camino de una estructura criminal que pudo contar o que puede contar con anuencia gubernamental. Ese es el gran asunto en este momento y lo que podría estar detrás de esta inmensa tragedia de Ayotzinapa. Los expertos internacionales sacuden y desmontan la verdad oficial, lo que se ha presentado como una verdad oficial, que a la hora de exhibir la deficiencia de las investigaciones, lo que hace pensar, como digo, es o una enorme incapacidad de investigación o una enorme colusión gubernamental. Las víctimas en Ayotzinapa fueron estudiantes, pero en México la ola de violencia también ha masacrado decenas de periodistas. Uno de los últimos casos más emblemáticos es el de Rubén Espinosa. ¿Cómo afecta el desborde de la violencia la labor de los periodistas, de los que hacen investigación en México? Cuando esté en riesgo la vida de los reporteros, ¿hay límites para el ejercicio de la profesión, para la verdad que el periodista está buscando? Definitivamente, imagínate si no, si lo que va de por vida es la vida de los periodistas en algunas zonas del país, no se le puede pedir a los periodistas heroicidad y poner en riesgo su existencia, en pocas palabras. Hay zonas, regiones cooptadas por el crimen organizado y esta frontera rota entre autoridades y delincuencia organizada, que hace que zonas del país estén absolutamente fuera de lo que serían los estándares del Estado. Ejercer el periodismo en condiciones de esa naturaleza evidentemente es un oficio de alto riesgo. Y el tema de la autocensura es un tema absolutamente instalado en muchas partes de la República Mexicana. Que un periodista de una localidad denuncie al capo de lugar, cuando ese capo de lugar a su vez está asociado con el gobernante en turno, pues hace prácticamente muy difícil o imposible la tarea de informar. Por eso hay fenómenos de censura, pero hay un fenómeno muy profundo que es más eficaz por silencioso, que es el de la autocensura por sobrevivencia. ¿Cómo enfrentan los periodistas esa presión, ese temor a la autocensura? En tu caso personal, tu equipo, han estado en distintos momentos sometidos a fuertes presiones, no sé si en casos extremos de amenazas de ese tipo, pero sí de presiones económicas, de presiones del poder, que a final de cuentas pretenden conducir a que los periodistas se paralicen, a que dejen de informar, a que dejen de preguntar lo que el poder no quiere que se conozca. Bueno, supongo que no es un caso único el de México y que es un tema que se deberían analizar a nivel continental, pero en el caso de México, contrastando lo que dije hace un momento sobre los índices de violencia importantes y la actividad que podemos desarrollar a otros periodistas en zonas urbanas, por ejemplo, los riesgos y las vulnerabilidades son de otra índole. Me parece que cuando se tiene una exposición pública con una cobertura nacional o una presencia con algún medio internacional o algo que cobije de otra manera la tarea del periodista, desde luego uno intuye, quiero pensar que así es, intuye que los índices de riesgo respecto a la integridad personal física se disminuyen enormemente, hay otro tipo de vulnerabilidades para la libre expresión, pero la más grave de las acechanzas para un periodista es su integridad personal, como ha ocurrido en muchos casos. Es difícil colocar todo en el mismo saco, sin embargo, es verdad que hay un conjunto de cosas que conspiran contra la libertad de expresión. La más grave es la amenaza física directa que ocurre y que nos deja a un país con una lista demasiado larga, demasiado impune de periodistas asesinados en los últimos años. Ese es el principal tema posible cuando se habla de censura y de agresiones a la prensa en un país como México. En otros terrenos y en otras circunstancias hay factores que inhiben la libre expresión, que inhiben el libre ejercicio de las ideas. Por ejemplo, acabas de mencionar en Nicaragua el caso de la venta del canal donde durante muchos años estuvo esta semana por una alianza indebida entre una parte gubernamental o la parte gubernamental y una utilización de recursos públicos que se distrajeron de esa manera. Bueno, al decir eso dijiste también que quedaba el canal donde ahora está esta semana como el único canal libre de la televisión abierta en Nicaragua. Porque todo lo demás es un duopolio. Bueno, pues no cantamos mal las rancheras para hablar a la mexicana. En el caso mexicano que tiene una estructura claramente duopólica. ¿Qué cosa más grave puede ocurrirle a un intento de democracia que una estructura hiperconcentrada, una estructura concentrada en pocas manos de un bien de la nación que es el espectro radioeléctrico? ¿Qué significa que en México en dos manos esté el mayor espectro nacional del medio más poderoso que es la televisión? ¿Qué significa que la radio mexicana esté también en pocas manos? Significa, desde luego, una gran vulnerabilidad de los periodistas y de los derechos de las audiencias. Entre menos competencia exista, pues desde luego la calidad de la información va en detimento. Ese factor de un diseño estructural histórico propio de un modelo político a la mexicana en donde los medios de comunicación, fundamentalmente los electrónicos, han sido históricamente un engranaje de una lógica de poder, bueno, eso persiste en México a pesar de la alternancia que sucedió en 2000, a pesar de una que otra reforma en telecomunicaciones, no se ha logrado desmontar factores que son adversos evidentemente a la libertad de expresión como es la concentración de medios y en este caso también una estructura duopólica en la radio, particularmente en la televisión. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video o suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias